Y seguís en un discurso alejado de muchos, que la población ya te dio a las urnas. No solo son problemas de logística, o sea, cuando definitivamente yo no puedo establecer en un escrutinio basado en las reglas de escrutinio dictadas por la ley, que eso no se cumple. El escrutinio no es un tema de logística, es un tema de legalidad. El informe de la OEA dice logísticos. No, no, leámoslo bien, y si quieres saquemos los párrafos. Y cada quien va a sacar, y como ha pasado en los medios, cada quien va a sacar este párrafo o este otro para darte el tono de logístico. El informe de la OEA claramente dice en la página 2, el último párrafo, si no me equivoco, de que en el tribunal no se consignaron la conteo del padrón de firmas en la SAC. Pero en las conclusiones, ¿qué dice? Fue lento, fue desorganizado, fue diciendo. Pero sin embargo, ellos no detectaron nada que afectara el tema de los resultados. Te vuelvo a insistir, ¿qué pasa en el caso de que si yo cuento el padrón y las papeletas hay 200 más? Eso es nulo, eso es un fraude. Bueno, habrá que entrar en el fondo. Eso hubieran planteado nulidad de escrutinio. No, va de urna. Esa es lo que voy yo. Pero había que comprobar, había que comprobar tu señal, que sea comprobable, no una percepción. No. No un tema, es que las nulidades están basadas casi en percepciones políticas. Gabriel, o sea, tú no viste o no estuviste en... Yo sí estuve ahí. O sea, no viste que había una orden de empleados del tribunal de no contar eso. Pero ¿cuánto? Es general. Sí, pero ¿general cuánto? General. Es que el tema aquí es que la discusión es... No, o sea, yo no te voy a traer el número de la Junta de la SAC. No, pero es que fíjate la discusión, la discusión dice... Yo baso mi argumento en muchas anualidades. ¿Cuántas? Mira. Es que es un sinnúmero de irregularidades. Vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, para mí hay un error en el planteamiento de la oposición. Con eso empecé, lo que pasa es que no pude terminar mi tema. O sea, porque la forma en que plantearon... Es culpa de Neto, no mía. Sí. No, es que me accedió a la palabra. Es que es un debate a mí. Es que me accedió a la palabra. Es que me accedió a la palabra. No, el volado es con esto, es que el planteamiento de la unilidad y los argumentos de la unilidad no están bien. O sea, para mí, el fondo era un recurso contra el escrutinio final porque no se desarrolló en base a la ley. Pero el FMLN sí lo hizo. No se desarrolló en base a la ley. Y eso te hubiera permitido de alguna manera después plantear una repetición del escrutinio. ¿Qué es lo que había que pedir? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estamos claros en la foto general, en la foto principal, lo vimos en las encuestas desde hace un montón. Pero esos tres partidos no están claros con esa foto general. No, pero lo que dice también Gabriela, ya hay un tema de comunicación, que es otro tema, pero hay que saberlo plantear. El problema de la oposición tiene que ver mucho con eso también. Pero había elementos de los cuales agarrarse para plantear una cosa más seria y más de fondo. Para poder de alguna manera dejar en evidencia que algo no se estaba haciendo bien. ¿Qué es eso?